Multitudinario cierre de campaña de Araceli Madrigal Sánchez. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 1 de junio de 2015. Ante una multitud que abarrotó, el centro del municipio de Jalpa de Méndez, la tarde de este domingo, Araceli Madrigal Sánchez, candidata a diputada federal por el quinto distrito, cerró su campaña político-electoral, acompañada por Candelario Pérez Alvarado, Francisco Javier Cabrera Sandoval y Marco Rosendo Medina Filigrana, dirigente estatal del PRD y candidatos a la alcaldía y diputación local respectivamente. La candidata destacó el papel fundamental que ha desempeñado su compañera de fórmula, la maestra Norma Alicia Salazar Esteban. Madrigal Sánchez, agradeció las muestras de afecto y la confianza que le han mostrado sus paisanos durante los días de campaña, señaló que en su caminar por el quinto distrito que comprende Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso y Centla, ha visto las necesidades del pueblo que reclama más y mejores servicios en todos los sentidos. Ante ello, afirmó que desde el Congreso de la Unión, gestionará los recursos necesarios para que en los municipios se ejecuten obras que garantice una vida digna de los ciudadanos de todo Tabasco. Dijo que jamás aprobará iniciativas o reformas que dañen a los ciudadanos, sino que por el contrario planteará proyectos que brinden oportunidades de trabajo y un salario digno a los tabasqueños, como hasta ahora lo ha hecho. Ante una multitud, que prorumpía en aplausos constantes, combinó a los asistentes a acudir a las urnas muy temprano este 7 de junio y a no dejarse engañar por aquellos que disfrazan su ambición con promesas falsas que solo son populistas y buscan un beneficio propio. Finalmente, señaló, que su triunfo es contundente y que por ningún momento ha dudado de ello, ya que al recorrer los cuatro municipios que integran el distrito, ha recibido incontables muestras de apoyo de hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores que han refrendado su decisión de llevarla a la victoria. Gracias por ver el video.